Quisiera llevarlo a un sanatorio, donde tenga más comodidades y mejor atención. ¿Mejor? Está en su cama de siempre. No hay momento del día en que no tenga tres o cuatro médicos a su alrededor. Y por la noche tiene un cirujano arriba y dos enfrente. ¿En qué sanatorio le van a dar eso? Fíjese que hasta nos cooperamos para traerle la comida del restaurante. Tiene razón. Al menos, podría verle. Pregúntale, gallina. Y ahora usted nos perdonará, pero... ¿Qué tenemos que hacer? Vámonos. Suba. Ola, kid. ¿Puedo ser con confianza? Loons. ¿Puedo ser con confianza? ¡Vámonos! Amén. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Por lo visto somos los primeros. Y los únicos. La fiesta es solo para ustedes. Me gusta. Una pequeña reunión de amigos. Íntimos. No hace falta que se sienten. No hace falta que se sienten.